Buenas noches. Nos encontramos nuevamente en una videocolumna de Timeline y Antofagasta Televisión. El día de hoy hablaremos sobre la elección de los gobiernos regionales. Con motivo de la dictación de la ley 20.990, se dispuso que el año 2020 será la elección de los gobernadores regionales. Figura que viene a reemplazar, entre comillas, a lo que actualmente conocemos como los intendentes regionales. Señaló, entre comillas, porque no es la mismo el gobernador regional que los actuales intendentes. Tendrán facultades distintas. De hecho, se crea una nueva figura, que son los delegados presidenciales, que son designados por el presidente de la República y que, en cierta manera, tienen la administración del gobierno interior. Esta semana, con preocupación, hemos visto que algunos parlamentarios han pretendido que esta elección no se produzca el año 2020, sino que postergarla. Una muy buena noticia para la gente que creemos en la región, que queremos las regiones, es lo que he señalado por el presidente de la República, en atención a que el Ejecutivo no va a patrocinar dicha idea, sino que se mantiene con la elección de los gobernadores regionales en el año 2020. Ahora bien, si bien es cierto que los gobernadores regionales no es la solución que todos pretendíamos a la elección de reemplazo de los actuales intendentes regionales es un paso. Ustedes me han escuchado en ocasiones anteriores señalar que, de acuerdo a los estudios realizados por Chile descentralizado, los intendentes duran alrededor de un año y medio. Es muy difícil pretender que en un año y medio se puedan generar políticas de desarrollo. Ahora bien, los gobernadores regionales, si bien no van a tener todas las facultades que quisiésemos que estas figuras nuevas y electas por la comunidad tengan, sí es un avance y sí es un progreso. Ahora bien, en la actualidad se está discutiendo cuatro mesas a nivel parlamentaria, algunas lideradas por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y otras por la Subsecretaría de Hacienda, con objeto de operativizar y darle mayor facultades a estos gobernadores regionales. Creo que es importante que los gobernadores regionales tengan más facultades que las actualmente otorgadas por la Ley 20.990. Creo que es importante generar regiones sustentables, regiones que no dependan del gobierno central. No estoy diciendo con esto que sean regiones independientes, si eres un país unitario, sino que tengan la posibilidad de generar polos de desarrollo. Nosotros tenemos un país diverso, muy extenso, de manera tal que, lógicamente, las regiones tienen su individualidad de forma tal que, por ejemplo, nuestra región de Antofagasta se tiene que transformar en una región de un polo importante de desarrollo, no solo desde el punto de vista minero, sino de una plataforma importante de desarrollo. Las energías renovables, lo que estamos hablando de la astronomía, son materias que en nuestra región son fundamentales y que el gobernador regional necesita y requiere de tener facultades para poder tener la toma de decisión en esa materia. Tenemos que tener la posibilidad y tiene que tener la posibilidad el gobernador regional electo de poder administrar el territorio. En la actualidad el territorio está administrado por bienes nacionales, con una concepción distinta al desarrollo que uno desde las regiones, sobre todo en esta, donde casi más del 90% del territorio pertenece al Estado, con objeto de que este Estado sea no una situación del terreno a objeto de generar recursos, sino contendiente a generar polos de desarrollo. Tiene que tener este intendente, esta nueva figura del gobernador regional, facultades para poder administrar el territorio y a través de la gestión del territorio generar riquezas, generar sustentabilidad en nuestra región. Creo que es importante que aquellas personas que están sentadas a estas mesas de trabajo, la bancada regionalista, tanto de diputados como senadores, tengan una visión de que es importante que tengamos gobernadores regionales empoderados. Sería una muy mala señal que habiendo sido electos gobernadores regionales, que de acuerdo a la ley tienen que tener más del 40% o el 40% de la votación. Es decir, gobernadores regionales que van a tener un gran respaldo ciudadano no puedan gestionar el territorio, no puedan generar políticas públicas, no puedan gestionar la región. Si no, vamos a caer de nuevo en aquella figura que se está haciendo en el sentido de que la política cada vez está más desprestigiada. Si el ciudadano va a las urnas y vota por un gobernador regional, éste tiene que tener facultades. Desde esta tribuna llamo a los parlamentarios que están sentados en esta mesa, junto con las autoridades de gobierno, a tener una visión de futuro respecto de la región. Chile no va a ser un país desarrollado si es que no se desarrollan las regiones y si las regiones no son descentralizadas. Es imposible tener un desarrollo si mantenemos la visión de un Estado central que dispone de políticas públicas a nivel nacional y no tomando en consideración las particularidades de cada una de las regiones. Muchas gracias. Nos encontraremos en una nueva oportunidad en esta columna video de Timeline de Antofagasta Televisión. Muy buenas noches.